¡Hey crack! ¿Cómo estás? ¿A poco no te gustaría tener la posibilidad de realizar alguna especie de regate skill movimiento que te ayude a librarte de esos molestos rivales que siempre, siempre llegan a intentar defender por la espalda? Así es amigo, estás de suerte porque el regate del día de hoy se trata de eso mismo, vas a poder llevarte a tus rivales de una forma espectacular pero por supuesto lo que nos gusta aquí, de una forma sencilla pero elegante al mismo tiempo para que sorprendas a tu rival Así que espero estés preparado y sin más por agregar, ¡empecemos! Cracks, antes de empezar con los pasos de este movimiento, quiero recordarles que esta clase de jugadas de regate se pueden realizar desde fútbol calle hasta fútbol once, en un partido profesional es para todo tipo de fútbol así que se los recomiendo muchísimo Paso número uno y creo que el más difícil de los dos únicos pasos que vamos a ver el día de hoy así de corto y rápido es este movimiento pero no me lo vean mal, es muy efectivo Lo que hay que hacer aquí es recibir el balón justamente con la parte interna de nuestra pierna dominante Pero ojo, aquí es donde viene lo difícil, a la hora de recibir el balón vamos a darle como que una especie de efecto al mismo y tratar de redireccionarlo hacia nuestra otra pierna Pero al mismo tiempo cuando hagamos esto, nuestro pie tiene que pasar por enfrente del balón como si hiciéramos una especie de semicírculo alrededor del balón y al mismo tiempo vamos a ir dando un pequeño salto con la otra pierna Todo esto, todo esto debe de ser en un solo movimiento para que el balón pase por detrás de nuestra pierna dominante Esta clase de movimientos es muy raro amigos míos por lo que cuando la hagamos el rival se va a sacar totalmente de onda no va a saber ni qué estamos haciendo y ahí es cuando debemos de meterle el segundo paso, el movimiento final en el cual justamente con la parte externa de nuestra pierna no dominante vamos a darle un toque al balón justamente al lado contrario de donde viene el mismo y con esto salir a máxima velocidad y romperle la espalda al rival Así que crack, ahora toma el paso 1 y el paso 2 únelos y tendrás esta combinación Un tip que te doy para que esta jugada te salga a la perfección amigo mío es que a la hora de que recibas ese pequeño pase, ese balón y tengas al rival demasiado pegado que te esté cubriendo de forma muy encimosa lo que te recomiendo hacer es que intentes despegarte de él dando un pequeño paso hacia adelante un pequeño desplazamiento para que te dé la oportunidad y tengas la distancia necesaria de hacer todo el movimiento completo ¡Suscríbete al canal! Bueno crack, hasta aquí el video del día de hoy espero te haya gustado este movimiento y espero profundamente que de verdad lo apliques en tus partidos de fútbol no olvides seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días contenido super pambolero que seguro te va a gustar y que no te debes de perder también estar suscrito a nuestro canal porque estamos subiendo tutoriales, tips y tops de los mejores trucos de fútbol que hay en este mundo así es así que no pierdas más el tiempo y conviértete y sé parte de la familia de los titanes si es que quieres ser todo un crack en la cancha Bueno amigos, cuídense mucho yo soy Capi y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!